Tiny School Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar a otro elefante Tiny School Hola a todos, ¿qué tal estáis? A la familia de las formas os voy a presentar Este es un círculo simpático y redondo Este es un triángulo que sabe girar Esta es una estrella que alumbra el lugar Este es un rectángulo de rojo siempre va Este es un corazón la forma del amor Este es un rombo que brilla sin cesar Este es un cuadrado siempre contento está Y este es un pentágono al que le gusta bailar Si eres feliz y tú lo sabes aplaude así Si eres feliz y tú lo sabes aplaude así Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría Si eres feliz y tú lo sabes aplaude así Si eres feliz y tú lo sabes pisotea Si eres feliz y tú lo sabes pisotea Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría Si eres feliz y tú lo sabes pisotea Si eres feliz y tú lo sabes salta ya Si eres feliz y tú lo sabes pisotea 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 ¡Suscríbete al canal! TINY SCHOOL 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 Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? TINY SCHOOL Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito TINY SCHOOL BITTI BITTI ARAÑA Otra vez subió BITTI BITTI ARAÑA TINY SCHOOL 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 Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante TINY SCHOOL Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante TINY SCHOOL TINY SCHOOL Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante TINY SCHOOL CINCO ELEFANTES se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante TINY SCHOOL Hola a todos, ¿qué tal estáis? A la familia de las formas os voy a presentar. Este es un círculo simpático y redondo, este es un triángulo que sabe girar. Esta es una estrella que alumbra el lugar, este es un rectángulo, de rojo siempre va. Este es un corazón, la forma del amor, este es un rombo que brilla sin cesar. Este es un cuadrado, siempre contento está, y este es un pentágono al que le gusta bailar. Si eres feliz y tú lo sabes aplaude así, si eres feliz y tú lo sabes aplaude así. Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría, si eres feliz y tú lo sabes aplaude así. Si eres feliz y tú lo sabes pisotea, si eres feliz y tú lo sabes pisotea. Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría, si eres feliz y tú lo sabes pisotea. Si eres feliz y tú lo sabes salta ya, si eres feliz y tú lo sabes grita hola. Si eres feliz y tú lo sabes grita hola. Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría, si eres feliz y tú lo sabes grita hola. Si eres feliz y tú lo sabes, ven a bailar. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y cada día tienes cara de alegría. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. ¡Muy bien! Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Muy bien! Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Adiós! Tiny School Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hey! ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hey! ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hey! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hey! 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 Este, ja! ¡Hey! Y, ya! Y, ya! Ve, ya! Me pregunto qué serás en el cielo y en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo y en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Rápido, 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 en un botecito. Rápido, 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 en un botecito. Vamos a remar en un botecito. Rápido, 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 en un botecito. Rápido, 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 rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!